Martes, Eva González, Abuela Reyes, Barón de Show te acompaña rumbo a las 10 y en esta hora vamos a hablar de un temita sabrosito hay una controversia entre una expareja tienen hijos, el hijo va a cumplir años, lo quieren celebrar en Disney ya no son pareja el varón, implicado en este caso, ya tiene su novia la novia se niega que el pana se vaya en ese viaje ese viaje de familia citándose que no, que no, que ella ya está en su vida y si él va, ella va también más detalles en breve luego de la mezcla, 5 minutos vacilando la mañana, Gourmoni, buenos días Música Ay, yo Y ahora me di cuenta Que no valió la pena Estar contigo Si tu corazón no es mío Tú me saliste mala Mala, mala y cara 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 Hombre Y ahora me di cuenta Que no valió la pena Estar contigo Si tu corazón no es mío Tú me saliste mala Mala, mala y cara 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 Ay, yo Mala, mala y cara Repita los fuegos Ayer te vi y era otro que ocupaba mi lugar Ayer te vi con él incluso invadió mi propiedad Ayer te vi y el pasado de mí se apoderó Con gran nostalgia vi cómo te abrazó Y en mi garganta gritó que se ahogó Y descubrí que un estúpido que no te comprendió Pobre hombre que nunca te olvidó Y descubrí también que aún te quiero Dile a él, ay cómo lo envidió Dile a él, que vivo al acecho Dile a él, no quedaría por estar a tu lado Tan solo un minuto Dile a él, ay cómo lo envidió Dile a él, que vivo al acecho Dile a él, como te quise Dile a él, y aún te quiero Dile a él, que yo fui primero Dile a él, dile, dile Dile a él, dile, dile Dile a él, que aún te quiero Dile a él, lo que daría por estar a tu lado Dile a él, tan solo un minuto Dile a él, dile a él Dile a él Nosotros vacilando la mañana Ocho, siete minutos Martes, ni te cases Ni te embarques Mucho menos de estas revistas Radiante aparte Sí señor, ya llegamos a la hora Número dos de programación Llegó el momento de hacer contacto Con nuestra gente ¿Tres? Número tres Más bueno, mejor todavía Más bueno, más bueno que sea la tres Número tres Número tres Nuestro día de hoy Emma González Nos va a dar planteamiento Del tema que vamos a estar conversando En la mañana de hoy Adelante Emma González Yo le asisto en lo que a usted se le olvide Claro Me da mano Bueno pues esto fue una radioescucha Verdad que planteó esto Y quiere un radioescucha Porque es un varón Es un varón Sí es real Es un radioescucha Que tiene esta Esta Este inconveniente Ajá Y él quiere saber Cómo proceder en el mismo Emma González Claro, le detallo un poquito más A la historia Bueno, resulta ser que ellos Están divorciados hace un año Pero cuentan con dos hijos Sí El mayor va a cumplir ocho años Y desea que lo lleven a Disney World Pero que él quiere que su papá vaya Papá y mamá vayan Para él vivir la experiencia con su familia El niño sabe que los dos están divorciados Pero él quiere ese deseo Para que en las fotos queden la familia Ya ¿Qué sucede? Que no son familia ya Déjame decir Bueno, ¿qué sucede? Bueno, la mamá de los niños El niño, ¿verdad? Hace la reservación De dos habitaciones En un hotel Ella lo llama a él Le dice Mira, ya solamente Tú vas a cubrir los gastos de allá Yo reservé las dos habitaciones O sea, para que tú vayas Él le dice Bueno, pero ¿De cuántos días estamos hablando? Dice Bueno, nos vamos cuatro días Y él le dice a ella Pero yo tengo mi pareja Sí Déjame yo consultarlo Entonces ella le dice No Es que ella no va Ay, oye Ella no va Somos nosotros Porque es la familia Es que no somos familia Y los niños O sea Pero no, pero que ellos van a dormir En habitaciones separadas Sí, pero cuando ella Escúchame, Emma Cuando ella usa la palabra familia Ya Eso no existe Tienen un vínculo de los hijos Pero ya no son familia Bueno, pero ella dice Que es por el niño Que desea eso ¿Qué pasa? Él le ha planteado eso A su novia Ajá ¿Y la novia dijo qué? Él le ha dicho Mira, el niño lo desea Y lo quiere Sí Y ella le dijo ¿Y qué tú pretendes? Ir Porque si tú vas Olvídate de mí Yo voy Ay, ay, ay No es que yo voy Olvídate de mí Claro Sí, yo voy No, olvídate de mí Olvídate de mí Porque a ella no le interesa Tampoco cómo estar en medio De esa persona Que no la conoce No ha tenido ningún tipo de roce Y ella entiende que no es bueno No es bueno Entonces ella dice No, si tú vas Olvídate de mí Entonces él tiene esta encrucijada De su hijo Ajá Sangre de su sangre Que lo ama Sí, sí, sí Verá su cumpleaños Número 8 en Disney World Pero no quiere perder A la novia que la ama Entonces la encrucijada Que tiene este pana es El amor que siente por su hijo Al amor que siente por su novia En estos momentos Por ese viaje de cumpleaños De ese niño ¿Verdad que sí? Sí Si estoy entendiendo bien Así mismo es que Que él va a hacer Te hace Él nos pide consejos ¿Verdad? Es que es como El manejar esta situación Sí Lo primero es Emma González Que esa pana La novia Ajá No puede también No puede actuar tan impulsivamente Tampoco Porque cuando lo conoció Sabía que él tenía esos hijos Sí O sea Ese tipo de ultimátum Tú no se lo puedes poner a un padre Porque entonces ¿Para dónde va esa relación? Si eso es ahora Con eso Imagínate cómo va a ser a futuro Sí, pero que si ella le dice Está bien, vete, no hay ningún problema No, no, pero espérate Pero tampoco Olvídate de mí Bueno El olvídate de mí Estaba, estaba Mira Es que tiene que decírselo Porque si no Y entonces No, pero cómo que yo Él se va a ir feliz Pero que no olvídate de mí ¿Cómo así? Entonces tú vas a Tú me vas Tú me estás poniendo a elegir Entre mi hijo y tú No es que es entre el hijo Es ese viaje que lo maneja No, pero que Es que El viaje para quién es Para complacer a quién Para complacer a la ex mujer Y las fotos Y todo lo que él va a vivir para allá Con ella Pero no importa O sea Las fotos son fotos Bien, chévere Donde está mi incomodidad Con la nueva pareja del pana Es eso Que le diga Olvídate de mí Es que ella no puede ir Porque ya le dijo Que la mamá de los niños Tampoco quiere Entonces Él se está volviendo loco Pues vamos a partir la cosa Por la mitad Vamos a condicionar la vuelta Para que de una forma u otra Quede todo el mundo feliz O sea Nadie va a quedar completamente feliz Pero fiti fiti Ajá ¿Qué él va a ser? Diría yo Dígale Yo le digo a ella Bueno, ya el viaje está comprado Está bien El día del viaje Yo me apareco con mi novia de mano Que ella no quiere Que vaya la novia A mí que me importa Lo que ella quiera Porque ella y mi hijo Mi hijo Oye, mi hijo no va a opinar en eso Mi hijo nada más va a estar contento Porque papi llegó Eso es todo Yo me apareco con mi novia Porque después Te hemos montado en el avión ¿Qué vas a hacer? ¿Se va a apiar? No se va a apiar Del avión Ella no se apea Entonces Por ahí está la vaina Vamos a escuchar Lo que dice el público A través de las líneas Luego voy con El consenso aquí dentro del panel Muy buenos días Vacilando la mañana Olas Buenos días mi gente Muy buenos días Muy buenos días Dime novia Villagra Esa mujer es lo que es una egoísta ¿Cuál de la dos? Oh oh La novia Porque ella sabe Que ella encontró ese paquete ahí Como dice Si tú lo encontraste ahí Tú tienes que cargar con eso Claro Es lo que tiene que ponerse fuerte Tú quieres y ven vamos Pero tú no vas Vámonos Pero en las reuniones Cuando nos vayan a otro sitio Tú te vas a quedar en el hotel Y te vas a ir a otro sitio Eso es fácil No es un bobo como quiera Es un bobo Es un bobo Dice por aquí la gente Buen día vacilando la mañana Hello consejo para este pana Hello buenas Mi amor Ajá Ajá dime Mi consejo sería Que si el esposo de ella va Yo también voy No pero que ella La esposa La esposa Bueno la esposa tiene marido Emma González No no tiene novia Lo que dice es que la novia Como novia le dice Si tu esposa va yo voy Exactamente Y eso es lo que dice la señora ¿Verdad que sí? Claro Si ella no tiene esposo Algo busca Y que se llevo a acompañarte Para que no se vaya a otro Buen día vacilando la mañana Hello Buenos días varón Buenos días a los demás Hola Buen día La mamá de estos niños Es una egoísta Porque si él tiene su novia Y ella sabe que se dejaron Y ya están dejados Está supuesto a que él Vaya con su otra mujer Claro Por supuesto No se van a ir al mismo cuarto No Pero él sí tiene derecho A llevar su esposa Porque esa es su esposa Actualmente Lo que quiere decir Que la madre de los hijos Es una egoísta Porque cuando los hijos Crecen se largan Y dejan a los padres votados Y ellos no ven esto Tú me entiendes Ahí está Entonces si él quiere ir Si él quiere ir Con sus hijos Él puede ir Y llevar a su esposa Y hacer lo que tú dices Yo me voy Y me aparezco Y cuando estemos en el avión Vamos a ver lo que va a pasar Exactamente Ahí es Cuando estemos en el avión Cuando estemos en el avión Que ella va a ser Va a aparecer ¿Dónde es el piloto? Piloto Páreme este avión Que yo no voy para ningún lado Si esta tipa va Yo no voy Y es fácil Usted no sabe Cómo son las mujeres Vaya ese día Yo estoy montado en mi avión Con mi mujer Buen día Vacinando la mañana Hablamos el martes De lo que usted dice De lo que usted dice No supiste que yo iba a llamar Claro que sí Bueno la verdad Que este es un pueblecito Sabroso y chimoso Porque si tú le preguntas Si va a nevaje bien Ninguno sabe Ninguno sabe Pero le preguntaste De Bajamundería Ahí está la línea llena Para no llamar ¿Qué vaina es esta? No Pero eso no es Bajamundería Oye Barón Eso es como quitar En el caramelo a un niño Eso es fácil Eso es fácil Eso principalmente Falta de comunicación Y falta de pedra Ya Sencillo Sencillo Comunicación Porque Porque si Su hijo Aparentemente Vive aquí ¿Verdad? Para ella Ahí se para hablando Primero tenía que Comunicárselo a él Mira Mi ex Quien sea Fatal Vamos a celebrarle El cumpleaños A fulano en Orlando Que él decida Si o si no Se ha Ponerlo a participar A él Exactamente Lo segundo Ella no es nadie Para condicionarlo a él Para decirle Lleva a fulano O no lleva a fulana Esa es la otra Y la otra Si él va para allá Él le dice A la novia nueva Dice Mira Fulanita Me invitaron Al cumpleaños Del hijo mío Vamos a ir para allá No que yo no voy a ir Pues no vaya Yo si voy Y no hago de más Eso es todo Nadie Cuando usted Cuando usted Tiene comunicación Pero a la mundo Ella lo que quiere Que vea en su tallazo Esa es la tarea Tú no sabemos Si todavía ella quiere Que le pasen la manito Buen día Vacilando en la mañana Una más Estoy llamando para los tickets Ah mira Está pendiente Está pendiente Está pendiente El público de aquí Es muy bueno Muy pendiente Que está nuestro público De que a las 15 de cada hora Hay que llamar para los boletos Mi amor Vamos a ponerte en hall Para que Eva González Proceda a tomar tus datos Nosotros vamos a una pequeña Y corta paso a musical Mire Usted me deja decirle algo Claro Que las personas Diga algo Están llamando Dos y tres veces O sea en la misma semana Ya usted se registra Una sola vez Y yo creo que basta O que O se pueden registrar Varias veces en la semana Como es el asunto Yo no tengo información de eso Hay que preguntarle a Alexa Bueno porque ya hay Venimos en breve Con la opinión Del panel Dentro acá Acerca de este tema Veo a Huilda Reyes Que se está rascando la cabeza En breve nos dirá Al pensar de ella Dice 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 Que tu vida No es la misma Ya Que tus cosas Son más frías Y el dolor No es nada Para ti Dice Mi amor Que te han visto Sola caminar Repitiendo mis palabras Mis palabras Al marchar Son mis palabras Al bien tomar Son mis palabras Al recordar Son mis palabras Al bien tomar Son mis palabras Al recordar Sabes mi amor Que no es tan bonito Yo no soy el mar Que te he visto Sin ti Que la luz tras la montaña No es tan dulce Si me faltas tú Sabes mi amor Que las olas suenan Sin cesar Repitiendo mis palabras Mis palabras Al marchar Son mis palabras Al recordar Son mis palabras Al viento mal Son mis palabras Al recordar Son mis palabras Al viento mal Siempre van a hablar Pero no importa Los oires siempre van a hablar Yo no sé si es que yo he sido así Por nadie yo voy a cambiar Qué manera de pensar Que digan lo que quieran de mí No creen que yo sé Que hablan de mí Que me piquen Y quieren lo malo para mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí No creen que yo sé Que hablan de mí Que me piquen Y quieren lo malo para mí Que digan lo que quieran de mí ¡Ey! ¡Cuál es la cara! ¡Hala, cojo, sé! ¡Hala, la, la! ¡Oh, dale! Dejo a mi manera Nadie me controla y por nadie Yo voy a cambiar Me gusta la calle Exploro el dinero Vacilo y no paro a janguear Pero nadie me puede sin a mí, pa' eso tu cielo sude y me he jodido y no te lo saqué Y en qué lugar te cae el carajo te impute eso a ti No me ando viajando siempre disfrutando Esta vida corta que se cae acabando Los momentos buenos son los recuerdos con los que te va a quedar Porque crees lo material y cuando te mueras nada te va a llevar Siempre vas a hablar Pero no importa Los deires siempre van a hablar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí Que me pilla y tiene lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que tú hablas de mí Que me pilla y tiene lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Escuchas el Power Man con el balón de show Que rico, 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 rico No porque estamos teniendo una conversación aquí todos nosotros Y a Huilde yo la veo callada Y un poquito distante pero la veo preocupada Es lo que me Escuchando Exacto, no, no, por eso Tratando de entender la temática De lo que propone este pana Y por eso vamos a darle entonces el piso Es suyo a Huilde Ray en este momento Mira, tanto la mamá del muchachito Como el papá y la novia Son tres desahuiciaos Y ojalá me estén oyendo Porque primero Ninguno está pensando en el niño Esa es una Segundo Cuando la novia le dio el ultimátum al papá Que si no, que se dejan Mi hermana Usted cerra de mente Porque cuando usted se metió con un hombre con hijos Usted sabía que los hijos estaban ahí Usted sabía que van a haber situaciones Que hay que hacer el papel de una novia Que entiende Por los hijos de ese hombre Si de verdad usted ama a ese hombre Ojo No estoy diciendo que ella se tiene que quedar Jamás Jamás Porque está más que claro Que si la mamá del muchachito Reservó el hotel Ni que dos habitaciones Reservó todo sin hablar con él Primeramente sabiendo Que ya él tiene un compromiso Usted no es dueña de ese hombre Usted no tiene nada que ver con ese hombre Como persona Ahora como padres Tienen un vínculo Usted es una freca Yo a la novia se lo digo Usted es una freca Porque usted no tiene que ver con mi marido Ya Él es el papá de su hijo Pero usted no tiene nada que ver con ese hombre Usted ni pasa planes Usted no hace reservaciones De dos habitaciones Sin usted conversar con ese hombre primero Y que él le diga si puede o no puede Y si puede Él sabe que va como papá Pero él tiene su pareja Él tiene todo el derecho De llevarse su pareja Esa mujer que hizo la reservación Del hotel Sin hablar con él Primero Primero Ella jura Que tiene derechos Sobre ese hombre Si no es que Él le ha dado a entender Por otra parte Que la novia no sepa Si no es que Él se lo ha dado a entender Pero ella jura Y perjura Que la que manda ahí Y está marcando su territorio Es ella Que ella hace Lo que le da la gana Y como le da la gana Es decir Mi hermano Si usted me está escuchando Si usted le ha dado a entender eso A esa mujer Aclare su Su Aclare su vaina Está con la novia O está todavía dándole Yaguazo a la mujer Aunque estén dejados Ah pero que oye Ana Agregarlo ahí Para que tú sigas con el consejo Que ahí mismo Que él lo que tiene con ella Son seis meses Y por eso es que ella No toma en cuenta Que sea una relación seria Que la mamá Eso no es problema de ella Puede ser de tres meses De lo que sea Ella está intentando Rehacer su vida Ella está intentando Dejar a un lado Ya yo me divorcié De la mamá de mis hijos Déjame buscar Cómo voy a rehacer Mi vida de nuevo Ella como persona Y como mujer Para empezar Tiene que respetar eso Claro Entonces mi hermana Si usted Cogió y reservó Dos habitaciones Sabiendo que él está Tratando de rehacer Su vida Que tal vez está peleando Con sentimientos Y emociones Usted es una freca Porque ese hombre Ya no es suyo Exactamente Entonces ahí se pasó De que no conversó Con él primero Para decir Mira fulano El niño quiere esto Y esto Que tú crees Si lo hacemos Tú tienes tu pareja Llévatela Yo no tengo problema La pareja sabe Que en el momento De las fotos Tal vez ella No salga en todas O en ninguna Pero está ahí En el viaje En ninguna Yo creo que en ninguna En ninguna Vamos al Claro Claro Está ahí en el viaje Exactamente Está ahí en el hotel En la habitación De su marido La otra no está En el otro cuarto Esperando que los muchachitos Se duerman Para irse por del papá Para que le dé el yaguazo Ya Vamos a escuchar Lo que dice nuestra gente Otra vez en el whatsapp Buenos días Mira Yo estoy En una situación Que mi esposo Tiene su pareja Pero a mí Que esta tipa Ven y me diga A mí que quiere ir Con mi esposo Porque foto No, 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 no Y porque yo no puedo ir No, así no Así no Jamás Y así mismo Que se olvide de mí Y eso no es prohibiéndole nada Al niño Eso no es nada Entonces Quiere complacer al niño Entonces evitando a la esposa No, así no Bueno Esa es opinión de ella Y es respetada Está igual que la novia No, yo no voy con eso Que me pongan ultimátum Porque me están poniendo Me están poniendo a elegir Entre mi hijo y tú La mujer Que le pone un ultimátum A un hombre Por los hijos Primero Tiene problemas mentales Y segundo Sabe que los hijos Estaban ahí Cuando ella llegó Claro, exactamente Y que los hijos Van por encima De todo el mundo Entonces La mujer Que quiere conservar A ese hombre No puede poner un ultimátum No, así Yo no creo que estaba pensando En ningún foto No Creo que estaba pensando En el video Así que feliz Marte Feliz Marte Qué fuerte el padre Buen día Vacilando en la mañana Hello Buenos días Buenos días Hola Buenos días Buen día Buen día Pero que pasa Que la tipa De noche Todos los gatos son negros Los nenes se duermen Y ella se pasa Para el cuarto del hombre Ya Eso es Estamos hablando ¿Cómo se que ella no quiere Que ella vaya? Claro Para Volver a Porque es parte de la familia No, para volver a revivir Estos momentos Tú sabes que estamos lejos Tú sola Yo solo Luego leo por allá Ella dice que no tiene Ninguna intención con él Pero que ella entiende Que no es necesario Mentira del diablo Mentira del diablo Que me lo diga a mí Exactamente Ahí hay un gustico Todavía Todavía Hay una raquinha Su raquinha está ahí Ella cogió y rentó Esas habitaciones Sin hablar con ese hombre Claro Sin coordinar Qué puede él Y qué no puede hacer Que me lo diga a mí Que no le lleva a gusto Oye Ahí está el problema El problema empezó Desde que ella tomó La decisión De rentar habitaciones Sin siquiera preguntarle a él Decirle Mira fulano Estoy planificando tal cosa ¿Qué dice el whatsapp por aquí? Hola Buenos días Con respecto al tema A mí Ningún ex Me va a manipular Esas son cosas Que se consultan Primero Mira El niño quiere Tal y tal y tal y tal cosa Tú estás dispuesto Que tú quieres Cómo vamos a hacer Cómo se puede hacer Claro Ningún ex Ni ningún hijo Me va a manipular Las cosas son como son Y se deben hacer correctamente Si ya él tiene otra pareja Eso se cae de la mapa Eso no hay ni que No Eso se consulta antes Lo que pasa es señor Que era lo que él estaba planteando Él dice Ok Yo le dije a ella Que estaba saliendo con alguien Tengo seis meses Ella no quiere Que sus hijos vean Una que todavía no se sabe Si va a ser definitiva Eso no son su problema de usted No Pero que uno cuida mucho a los hijos Eso no son problemas suyos Usted que tiene que cuidarse Que vive con sus hijos De no meter un marido Tan temprano a su casa Mira ese machismo Pero que así mi amor Porque es muy diferente Cuando el padre es Que va y viene Cuando es la mamá Que está ahí con los hijos Ahí usted tiene que ser cuidadosa De ponerle de una vez Padrato a su muchacho Buen día vacilando en la mañana Hello Porque la novia no es madrata No es madrata la novia Buen día Dímelo Buen día La mamá de tus hijos Tiene ciertos tipos de privilegios Que no tiene otra Ok Está bien No pero no Está por el lado de la mujer Que no vaya la novia Como privilegios de madre De madre No se está hablando De un problema de los hijos No Como privilegio de madre Es tomar decisiones Claro Hasta que el papá llegue En una situación de los hijos Pero no No en la vida personal De ese hombre No en la vida mía no En mi vida no manda nadie Si ella se siente Que tiene ese privilegio En decisiones personales Ahí hay intereses Ahí está Porque si él se lo permite Y ella lo sigue haciendo Tiene los dos intereses ¿Para qué diablos se dejaron? Vamos a escuchar una más Exactamente Antes de la pausa Buen día Vacilando la mañana Hello Buenos días para todos Buen día mi amor Encontré el tema Porque estaba entrando Un zapacón de la basura A mi te camino Pero cogí algo Oye El mismo derecho Que tiene el hombre Tiene la mujer Porque solamente se nota Cuando una mujer Un ejemplo Cuando una mujer Se pega cuernos Se nota Y cuando el hombre Se lo hace No se nota El mismo derecho Que tiene él De llevar a una mujer Lo tiene ella De llevar a un hombre Porque ella Bueno Aquí en Mesías Exactamente Ahí está Vamos a la pausa Regresamos rapidito Con más De las impresiones De ustedes Acerca de este tema Y recapitulamos Luego de Rey Chávez Se llama Choca Choca El tránsito Con Emma González Y mucho más Somos como la luna Y el sol Que de lejos se ama Hagamos un eclipse De amor Que nos sobran Las ganas Yo te voy tocando La piel Y tú vas bailándome Así Sé que tienes Ese poder De ponerme En frenesí Somos dos Almas gemelas En este mundo Loco Que me dirías Si yo te toco Y si choca Choca Tu boca Con mi boca Nos vamos Pa' mi cuarto Y nos quitamos Toda la ropa Y si choca Choca Tu boca Con mi boca Bailamos lentamente Hasta que te vuelvas loca Hasta que te suba La nota Oh 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 Esto pa' que te vuelvas loca Oh 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 Hasta que te suba La nota Oh 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 Choca Choca Tu boca Con mi boca Oh 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 Hasta que te suba La nota Empezamos con champán Y dos copas Y después un wikisito A la roca Tú me besas Yo te beso Eso es lo que a mí Me provoca Arena Playa Y sol Y una sobredoxi De alcohol Para aliviar el dolor Y si choca Choca Tu boca Con mi boca Nos vamos pa' mi cuarto Y nos quitamos Toda la ropa Y si choca Choca Tu boca Con mi boca Bailamos lentamente Hasta que te vuelvas loca Hasta que te suba Hasta que te suba La nota Oh 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 No pa' que te vuelvas loca Oh 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 Hasta que te suba La nota Oh 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 Choca Choca Tu boca Con mi boca Hasta que te suba La nota Hey Chávez El que sabe Sabe La gran Producción La melodía Baby Estudios King Hey Chávez El que sabe Sabe La gran Producción Vacilando la mañana Vacilando la mañana El reporte del tránsito En la voz de Emma González Presentado por Quina Huilda Reyes Es el marco de esta bella y hermosa cara Cuídala, besitos pa' guau guau Todo el tiempo delante Edma Un poco lento está la ruta 2 Conexión ahí con la ruta 95 Tanto subiendo como bajando Una velocidad de 25 millas por hora Mientras la ruta 95 Ya pasando el conector con la 93 Una velocidad de 25 y 28 millas por hora En ese tramo No se reporta el porqué Está tan lento Tanto subiendo como bajando Mientras la ruta 93 Presenta un poco el tránsito lento Ya luego de la salida 40 Así que precaución en el área Ya luego podrá circular A 60 millas por hora Los recomendables 55 y 60 por la fuerte neblina Que se encuentra en las principales vías Y nos vamos a la temperatura Si usted quiere saber Cómo transcurre este martes En todo Massachusetts Neblina aún Aunque no está ya tan abajo En la carretera Pero se reporta Bien nublado Para usted que se encuentra En Andover 35 grados Una mínima de 26 Y usted que se encuentra En Manchester 36 grados Con una máxima de 55 Vamos a la pausa Regresamos en 7 minutos Con más de Vacilando la Mañana Usted de ahí no se mueva Enciéndete con Power 1029 FM Y enchúfate de Vacilando la Mañana Pícalo en empanadas y sándwiches 241 de la Broadway en Lawrence Abierto de lunes a sábado De 7 de la mañana 10 de la noche Y domingos De 8 de la mañana 9 de la noche 978-655-1966 Hacen delivery Pícalo 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 Empanadas y sándwiches Les informa a individuos Restaurantes y bodegas Que está vendiendo Todos sus productos crudos Al por mayor Pastelitos Kipes Croquetas Bolas de yuca Bolas de papa Y más En todos sus tamaños Para mayor información Llámalos hoy mismo Al 978-655-1966 Pícalo Sure, we have 30 seconds To tell you That drivers who switch To Progressive Could save big But then what? We could romance The legal copy It never gets the attention It deserves And some lawyer Worked real hard on it So take it away, lawyer Progressive Casualty Insurance Company And affiliates National annual Average insurance savings By new customers surveyed Who saved with Progressive In 2020 Potential savings will vary Now that was some beautiful legal Well done, lawyer Well done Considering an online pharmacy? Explore BeSafeRx To find useful information And resources To help you purchase medicines Safely online A safe online pharmacy Requires a doctor's prescription Has an address in the United States Has a licensed pharmacist And is licensed by a state pharmacy board It's best to stay away From online pharmacies That don't meet these criteria Discover more helpful tips And resources At BeSafeRx Go to FDA.gov Slash BeSafeRx Get in the zone AutoZone Bienvenido a AutoZone Ah, luces en tu tablero Nosotros te podemos ayudar Nuestro servicio FixFinder Es completamente gratis Puede leer luces como CheckEngine Luz de ABS Y luz de servicio Además Te da posibles soluciones Verificadas por técnicos profesionales Incluso te enviamos un informe detallado Por e-mail Para que lo tengas Cuando más lo necesites FixFinder El informe gratuito más completo Con soluciones de técnicos profesionales Get in the zone AutoZone Más detalles en AutoZone.com ¿Por qué está esa sección tan atrasada? ¿Quién los sentó dobles? El restaurante de Lía está lleno noche tras noche Flores Mesa para 10 Por aquí, por favor Estaré con ustedes en un momento Ya no tiene reserva Sobre encontrar a una hostess Indy le ayuda a contratar gente talentosa rápido Necesito Indy Instant Match Inmediatamente te conecta con candidatos de calidad Cuyos currículums en Indy Cumplen con tu descripción de empleo patrocinado Visita Indy.com Diagonal crédito Y recibe 75 dólares Para tu primer empleo patrocinado Aplica en términos y condiciones Los choferes van muertos de la risa Escuchando Vacillando la mañana El antidector de las mañanas Por Power 1029F La que está de moda Hazme el amor como tú me lo hacías Rompamos esa monotonía Yo quiero ser ese hombre que un día Te conquistó y yo quiero hacerte el amor Desnúdate Que quiero volver a vivir Esa primera vez Quiero sentir en tus labios el beso que fue Culpable de que yo me enamorara así de ti Desnúdate Y te repito que no es tarde Para volver a amar Eres el amor de mi vida Mi necesidad Robarte por última vez Es que te quiero amar Quiero invitarte a tomar una copa Quiero que por mí te vuelvas loca Quiero que pienses que soy un extraño Quiero vivir lo que un día vivimos tú y yo Desnúdate Desnúdate Que quiero volver a vivir Esa primera vez Quiero sentir en tus labios el beso que fue Culpable de que yo me enamorara sin ti Desnúdate y te repito que no es tarde para volver a amar Eres el amor de mi vida, mi necesidad Robarte por última vez, es que te quiero amar Como antes, como antes, como amantes Envuelvo la pasión Acércate Vamos a enamorarnos, vamos a enamorarnos Hagamos el amor, hagamos el amor Como si fuera la primera vez Desnúdate mujer, para llegar a tener placer Como cuando estábamos enamorados Enchulados Bien, bien amor, vamos a hacer el amor Báilame esta noche como antes, como hacía Vamos a hacerlo como el primer día Como la primera vez Vamos a amar Una noche de placer Hasta el amanecer Saborear tu piel Te quiero Vamos a hacerlo Mami desnudita Mami desnudita Sabes que tú serás rica Vamos a hacerlo 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 Como antes Y a Karen Desnúdate mujer Los choferes van muertos de la risa Escuchando Vacilando la mañana El antidebre de las mañanas Por Power Ciento dos nueve F La que está de moda Ocho cuarenta y dos minutos martes Ni te cases ni te embarcas Mucho menos De esta revista radial, educativa, informativa Arregla problema De todo te apartes Claro, claro Estamos ayudando Arregla problema Divorcio Yo me imagino que este pana No es el único pana Que ha pasado por una situación similar Este pana yo sé que no es el único Que ha pasado por una situación No, hay muchas situaciones como esta, varón ¿Por qué? Porque cuando un hombre se mete con una mujer con hijos O una mujer se mete con un hombre con hijos Usted tiene que estar claro En qué mundo usted está entrando Ya, así mismo Lo que pasa es que no hay muchas mujeres Ni hombres en mente abierta De aceptar que una pareja De la que fue tu ex Aunque tú no tengas interés Es cuestión de que tú no quieres Que esa persona esté ahí Exactamente Exactamente Es egoísmo Dice por aquí nuestro WhatsApp Buenos días Discúlpeme que le hable por WhatsApp Estoy escuchando que están llamando Al teléfono de la emisora Con respecto a eso del cumpleaños del niño Y eso que quieren hacerle ahí Si yo fuera él Yo me llevara mi novia Claro Porque a mí me está pasando más o menos lo mismo Las mujeres que uno ha tenido Siempre quieren Que por los niños Que por los niños No, ningún niño Eso es egoísmo Eso es verdad Quieren el dinero Quieren el dinero de uno Y lo quieren todo Y nunca quieren que uno tenga más mujeres Solamente que sea ella Ella para siempre Si uno se ha separado con esa persona Ya Está pasando por una situación Mira Te voy a hacer una pequeñita y breve anécdota Mira Mi hija Cumplió sus 16 años ¿Verdad? Entonces tú sabes que eso es una ocasión muy especial 16 16 cumplió 15 perdón Una ocasión muy especial Su papá biológico Como que cuando escuchó los planes y las odiendas Como que se puso como medio Como medio quillado Y yo le dije ¿No lo incluyeron? No Y yo le dije a la jefa Yo no tengo ningún problema Con que el pana ¿Verdad? Sea partícipe Porque esa es su hija Ya me dio un rotundo No Me dijo Él no va para allá Pero el poder El poder tiene derecho Para que comparta Me dijo ¿Y con quién va a compartir? Bueno con su hija Porque eso es lo que le va ¿Y quién se va a sentar? No es a sentarse a hablar conmigo Porque conmigo no es Oye va a ser lo mío Dime ¿Cómo se está yendo? Ah no Él es lo de él Y yo es lo mío Ella me dijo No, 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 no No vamos a complicar la vaina Ese tigre que se quede por allá Y ya Dijo No, pues está bien Esa es tu decisión Yo te la respeto Pero Si me preguntan Yo no tengo ningún problema Con el pana Con que él vaya No, yo no Yo, no De ninguna manera Yo Tranquilo, quieto Buen día Buen día Deme la luz Por el chiquito Hay que balancear las cosas El más grande No, el más grande El más grande Esa es mejor Pero hay que balancear Hay que balancear Dice el pana Gracias a mi bro Con el dices por aquí Por lo que estoy viendo No, no escucho a Will Por ahí Por los alrededores Pero si a Will Estuviera ahí Estuviera saliendo Por el techo Ahora Yo creo que Es falta de comunicación Fue temprano Y Porque él no se va Solo con sus hijos En un viaje De París No tiene que ser Con esa mujer Fue en el otro día O en otro momento Hice con ellos Porque si él tiene ya Su pareja Porque él tiene que estar Andando con la ex O sea, eso se ve mal Como quiera O sea, de cualquier lado Que tú lo mires Si él fuera más O sea, una persona más No diría inteligente Pero O sea, debería sacar un viaje Y ser con sus hijos O sea, y con su Con su actual pareja Y se acaba el problema ¿Por qué tiene que ir la ex? Es verdad, es verdad Mira, eso mismo me dijo La jefa Si él quiere celebrar Los 15 años a su hija Que arme su viaje Él Y se la lleve Yo no tengo ningún problema Con eso No, señores Que hay algo que usted Está obviando desde el principio El niño quiere que vaya A su papá y a su mamá Ahora Claro, eso no lo hemos obviado Lo hemos entendido El problema es que Lo que estamos hablando ahí El egoísmo De parte de la mamá En el mar del viaje Sin consultar con él Es uno El viaje, rentar habitaciones Exactamente Y yo uso todos los planes Sin hablar con el pana Usted sabe ¿Cuál sería mi consejo? ¿Cuál sería su consejo, Zama González? Por ejemplo Escuchemos, Zama González Si yo fuera la novia Poniéndome del lado de la novia Yo le dijera a él Yo no le pusiera Como ese ultimato ¿Verdad que no? Está feo eso Yo le diría a él Está feo, está muy feo Yo le diría a él ¿Cómo tú lo ves? Para que él me lo responda Ajá Y número dos le diría Y si fuera de mi lado ¿Qué tú opinarías? Ajá Y ya por ahí ¿Cómo tú te sentirías? Ajá, exactamente ¿Cómo tú te sentirías? ¿Qué pasaría? ¿Cómo tú ves ese cuadro? Bueno Está complicado Y conversaríamos esa parte Ahora Si él me llega a convencer Ajá Yo lo dejo ahí Exacto Es que no hay forma Buen día vacilando la mañana Que te compensa, ¿no? Yo lo dejo ahí Oye Yo lo dejo ahí Emma, te llamo Emma Vamos en serio Ahora Soy yo otra vez Ajá Si ya una edad 6, 16, 15 Ya hay diferencia Porque es una decisión Del muchacho O la muchacha Entonces, si es más chiquito Un bebé de 6, 5 Ya no tiene opción De decidir Pero si hay un adulto Pregúntale ¿Tú quieres a tu papá aquí? ¿Tú? O la familia de tu papá Ya es el punto El que sufre el muchacho O la muchacha Tú sabes que resulta al revés Uno le da más ¿Cómo se dice? Participación Más participación A los niños chiquiticos Que al grande Tú le dices No, pues habla tú con tu papá Y que te lleve otro día El chiquito no sabe Ni lo que está diciendo Puede decir que sí Y al final de que no Exacto Pero ya uno así Adolescente Tiene su sentido Bien grande Es verdad Piensa mucho mejor Gracias mi brócoli Una más por el whatsapp Y dice Guirda, varón Santa Ema Arzuelo, no burtos Te estoy oyendo Desde las 6, 9 Que empezaron Lo que pasa es que estoy aquí A Currocaíte Ya te sabes Qué bueno Chulo, eh En el tránsito No estoy afuera Pero sí Lo que dijo varón Había mucha neblina Y ahora con este tema Guirda Ella no tiene razón Ok Ella no tiene razón Cuando se trata de familia Es familia Es un caso aparte Porque él no tiene parte En un suceso que pase En la familia de ella Con su familia de ella Así que hay que respetar Y ella no tiene razón Ahí está No tiene razón ¿Qué pasa? De celos Sí Todos somos celosos 100% La risa de ella Haga esa pregunta Después de la pausa Emma González Regresamos en 4 minutos Usted no se mueva de ahí Somos vacilando la mañana Good morning Buenos días Gracias a usted Por la sintonía No camines de espalda Hacia el futuro Porque lo más seguro Es que no te puedas dar Un golpe de amor en la cabeza Que da mucha tristeza Y no te pueda parar No sigas abusando de la suerte Porque es que mucha gente Y mal te pueden ver No sigas por el logo Desparando Porque al final de cuentas Tú te puedes caer Y sigue, sigue, sigue Caminando Sigue con tu loca cabecita Sigue, sigue, sigue Desparando Que el golpe avisa Sigue, sigue, sigue No le pare Haz lo que te digan En la vida Sigue, sigue, sigue Caminando Que el golpe avisa Haces y deshaces Pero nada Todo en la vida pasa Algún día tú lo sabrás Lo que te ofrecen hoy Con abundancia Con orgullo rechaza Algún día te faltar No es que quiero que pases Nada malo Tu cuerpo es un atraco A cualquier pueda saltar Pero la estrella Que más ve brillando Con el pasar del tiempo Algún día se ha de apagar Y sigue, sigue, sigue Caminando Sigue con tu loca cabecita Sigue, sigue, sigue Desparando Que el golpe avisa Sigue, sigue, sigue No le pare Haz lo que te digan En la vida Sigue, sigue, sigue Caminando Que el golpe avisa Escuchas Empower me Con el balón de show Que rico Oye mami Llegué Kiko Rodríguez Los claveles Este verde de tus ojos En el mundo no aparece Ay Dios Este verde de tus ojos Ay, en el mundo no aparece Ay Dios Cuando tú miras los hombres Mami Te juro lo compromete Ay Dios Mami Mía Ay, ve Te quiero ver Ay Dios Te quiero ver Ay Dios Ven Te quiero ver Ay Dios Escuchas Empower me Con el balón de show El verde de tus oídos Mami Sola lo refleja El mar Este verde de tus ojos Ay Sola lo refleja El mar Y en mi vida Te refleja Ay Dios Y mi si no cantara Ay Dios Mi nombre mía Ven Ven Te quiero ver Ay Dios En Vacilando la Mañana Te hacemos tu Power Mix 102.9 FM y 800 AM 8.53 minutos o somos Vacilando la Mañana Vamos con dos notas de voz Más por acá Y luego le damos conclusión Al tema Al consejo de nosotros Acá adentro Buenos días Buenos días Bueno En mi opinión Yo fuera a ella Y agarrara Y me buscar un tigre También Y fuéramos Todos tus familias Problemas Claro Porque Tú que le llevas Tú no puedo esperar Dejá Dejá Y no todo esto junto Ya Estamos todo el mundazo feliz Feliz de los cuatro Muy bonito Otra más por aquí Luego El consejo que les damos Acá adentro Al pana Que tiene esta situación Que tiene esta situación A ver si Dale un momento Por aquí Dice Un consejo para este hombre Invita a todo el mundo Para los padres Miren lo que hay en la calle Que se junten Y que se dejen de ese ratrero Y arreglen su problema Ahí está Emma González Consejo rapidito Bueno A él que se lleve su cargador portátil A donde quiera que él vaya Y que ande con su celular Con la cámara 24-7 Que se vaya para su viaje Y que mantenga a su novia Ahí en la cámara No, no, no Ningún, ningún Consejo Mira mi brócoli Escúchame bien Llévese a su novia Llévela al aeropuerto Con ella Móntese en su avión Que después que esté el lío Almado Esa ex suya No le puede decir Absolutamente nada Porque después que ya Usted esté ahí en Orlando Ese viaje no lo cancela nadie Porque no sabe La peleadera de esa mujer Oye, bobo Y el show Que le va a hacer con la novia Espérate Óyeme, óyeme Ella no le puede molestar La novia Ahí va el punto O sea, tú Oye Tú le vas a decir Escúcheme 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 Lo que usted le va a decir A esa señora Cuando ella venga A querer reclamarle Tú almacenaste tu viaje Sin contar con mi consentimiento Yo accedí a venir a tu viaje Ahora tú aceptas Mis condiciones Si es por el niño Tú a mí no me reclaras Absolutamente nada Después que terminemos Con esto Foto, vaina, familia Si tú quieres tú y yo Nos estamos a hablar Pero ahora mismo Respeta 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 El deseo del niño Usted sabe lo que es un viaje A Disney Bacanísimo Se camina pila muchísimo Exactamente Y mucha convivencia Él con su carajito Ahí en los hombres Con la novia de mano Olvídese Y la aposa Con el otro carajito De la otra mano Dele el tránsito Toma González Ay Dios mío No va a venir a mí Con condiciones Vaya ese día ahí Bueno y se reporta Un vehículo quedado En la vía 93 Dirección sur Esto es ya pasando El conector Con la ruta 495 Una velocidad ahí Bien intensa Porque tendrás que reducirla A 10 millas por hora Y demoras en este tramo Así que precaución Ya casi llegando A la salida 28 Circularás a 55 y 60 millas Por hora Nos vamos a la temperatura Y bueno Si usted quiere saber Cómo anda El lado de Uber 35 grados Un poquitito más claro Por allá Una máxima de 56 Y usted que se encuentra Por los lados de Píbori 37 grados Nublado Con una mínima de 27 El reporte del tránsito Llegó gracias A nuestra gente De Blue Lounge en Grill Y hoy es martes Señores esta semana completa Yo les recomiendo Que no cocinen Con todos esos muchachos En la casa Usted agarra Y se va para Blue Con su especial De lunch de mamá Desde 8 con 99 Y miren No se va a arrepentir Porque de un plato Come muchísimo Eso Llame al 978 258 9396 Y va a quedar tan rica Ese deseo de seguir comiendo Que usted va a seguir pidiéndolo Por lo barato que es Y tanta comida que dan En el 2 de Lansbury Street Está Blue Lounge en Grill Ya regresamos Con la parte De la parte final Con la tercera La cuarta hora La cuarta hora Yo sí Cuarta hora de programación Aquí vacilando la mañana Blue Lounge en Grill El mejor restaurante En toda el área Con el mejor sabor De la comida latina Además Las mejores margaritas Mojitos Y sangrías Disfruta de nuestro lunch La esquinita de mamá Preparado como si fuera en casa Además El menú más completo Blue Lounge en Grill 2 de la Amsbury Street En Lorenz Llama al 978 258 9396 Blue Lounge El restaurante De la familia Eury Polanco Y Adolfo Polanco Presentan Fiernes 25 de febrero En el nuevo Malayas Restaurante Andy Ventura Y el legado del caballo Oye, tenés Fiernes 25 de febrero En Malayas Restaurante El fiesto oficial Para celebrar La independencia dominicana Con el legado del caballo Con Andy Ventura Reserva ya Al 978 394 91 11 978 645 1407 Y 917 27906 10 Malayas Restaurante 2 de la Amsbury Street Lawrence Masexu Quédate 20 En Valdez Restaurante Jury Comunication Y medio superpark Envitán Calderón Supermarket Rover Supply DJP Company El Divino Nino Dottel Call Company Jury Comunication Jomari Salom Marcos Tepper Belmore Auto Center E.I.J. Adames Ortega Multiservice DC Dottel Call Company Mary Bar Motors Wilson Autoservice Madison Tax Independent Tienda de Noche Y Bárbara Medina De Tax Service Produce el show De Carlos Carlos Y Confesor Productions Hoy es el día Que te comprometes Con una relación Conéctese con un médico De atención primaria De Lawrence General Hoy La atención primaria Es su primera línea De defensa Cuando se trata De su salud general Se trata de establecer Objetivos realistas Conocer sus números Y estar al tanto De todo Simplemente visite Para encontrar un proveedor Experto en su área Tome el control De su salud Hoy Regresa el ídolo More Cantony En conciertos More Cantony Payaboy Tour Mi gente Domingo 27 de marzo En La Gany Sorina More Cantony Payaboy Tour Boletos disponibles En Ticketmaster More Cantony Payaboy Tour Producido por CNN WNNW Power 800 Y W275 VA 1029 Lawrence Boston Power La que está de moda Enciéndete con Power 1029 FM Y enchúfate de Vacilando la mañana Yo lo que ando es Llego a darte los ojos verdes Dónde están las guelas, bailando quiero verlas, voy a hacer la mía y entretenerla. En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones, le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones, del party privado para el je privado, millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado. Llegamos a la disco y vieron los troces, la mami chula haciendo las voces, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pila de juzga, pila de botella, llegaron los voces. Yo soy el tiempo, un placer más, si me besan el VIP me pueden besar, puedes venir donde mí y beber de gratis sabiendo que yo soy tu mami y tú eres mi papi. Moviendo los kilos y los kilos, moviendo los kilos y los kilos, moviendo los kilos y los kilos, que levanten la mano los que tengan todos. Moviendo los kilos y los kilos, moviendo los kilos y los kilos, moviendo los kilos y los kilos, que levanten la mano los que tengan todos. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday, llego a darte el de los ojos verdes. Dónde están las guelas, bailando quiero verlas Voy a hacerla mía y entretenerla Si te digo que tan menudo la paca son de dos mil Si te digo tan entero pa' caber desde cien mil Mil quinientos caballos a la goma como un misil Volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al tico, tú estás bien de todo Y sabes que estás buena, buena la dominicana, colombiana y la chilena La calle está buena, saca fuera cuarentena Rerro con seguridad y lo cuero con la tropa Quince años pegado, ni que vuelve tú meto para el valor de tu carrera Yo lo gasto en una ropa, así calcula la muñeca, hasta la vida te arropa Moviendo los kilos y los kilos Que levanten la mano los que tengan todos Si acabas de descubrir vacilando la mañana Te, 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 te